tremenda información la que se dio a conocer el día de hoy es que nos vamos directamente al grano armando armando integrante hasta donde se sabe de calibre 50 bueno pues al parecer abandona o dejará de pertenecer a esta agrupación del regional mexicano bueno esto es lo que se sabe diferentes medios de comunicación han estado pues circulando han estado dando a conocer esta noticia que verdaderamente sorprendió al regional mexicano anuncian oficialmente la salida de armando integrante de calibre 50 de esta agrupación al parecer según la información que pues está circulando esto lo hace en buenos términos con la empresa andaluz music quien es la que representa a esta agrupación hay que recordar que bueno pues ya ya hace un año más o menos pues edén muñoz también había dejado esta agrupación y pues ahora ahora verdaderamente despertamos con esta noticia que saca pues que si mueve si si genera bastantes rumores hasta el momento armando ni armando ni la empresa andaluz ni los integrantes de calibre 50 han dado pues alguna información pero pues los rumores aparentemente son son reales este fuentes fidedignas fuentes nos confirmaron fuentes cercanas a la agrupación nos confirmaron esta salida y pues bueno confirmaron también que armando pues va a cumplir todas las fechas programadas con calibre 50 todos los las presentaciones que se tenían pautadas las va a llevar a cabo y posteriormente bueno pues dejará de pertenecer a la agrupación todo indicaría todo indicaría pues que sería a principios de abril no más o menos en abril sería pues la fecha en la que armando dejaría a calibre 50 verdaderamente tremenda noticia tremenda tremenda noticia vuelvo a comentarles armando ni armando ni los integrantes de calibre 50 ni la propia oficina de andaluz han confirmado pero tampoco lo han desmentido eso es importante eso es muy importante no lo han confirmado pero tampoco han dicho que esta información sea falsa pues mientras como dice el dicho machacas este pues si los rumores en los rumores cada vez este tanta gente está hablando de este tema es porque algo está pasando y seguramente bueno bueno no seguramente esta información la confirmamos nosotros a quien se prendió la banda ustedes saben perfectamente que somos enemigos de confirmar algo mientras el artista no lo ha dicho pero fuentes fuentes muy cercanas a calibre 50 no lo confirmaron gente muy cercana a la agrupación este confirma esta noticia y pues bueno pues habrá que ver qué pasa en los siguientes días en los siguientes meses con la salida de armando de calibre 50 que bueno pues pues cuestiona y pone pues pone a pensar pone a pensar mucho que está pasando en la agrupación y como lo vuelvo a decir pues salen buenos términos pudiera pensarse que pues hubo una pelea hubo una discusión hubo temas ahí delicados pero no aparentemente su salida se va a dar conforme como lo hizo como pasó con muñoz en paz en tranquilidad este no sabemos no sabemos el rumbo que va a tomar armando si se va a ir de solistas si va a integrarse alguna agrupación si va a formar una agrupación nueva que recordar que armando no solamente es un buen músico sino que también es muy buen productor así que bueno pues tiene varias ramas tiene varias cosas en las que puede seguir trabajando también es compositor así que bueno pues es un vato la neta muy talentoso muy talentoso y pues bueno señoras y señores así pasa así sucede al final de cuentas las personas tienen que seguir sus sueños al final de cuentas creo yo también dentro de la vida hay momentos en donde debes estar y hay momentos en donde debes decir adiós es sano es lo mejor y como dicen por ahí los tiempos de dios son perfectos así que bueno pues lamentablemente se confirma esta noticia armando de calibre 50 deja la agrupación así que para le de grabar machacas me voy a los mensajes que están llegando por acá ¡Gracias!